buenas gente estamos en gta online y voy a hacer el golpe de callo perico pero esta vez lo voy a hacer en solitario lo he grabado bueno y lo he hecho varias veces ya pero es la primera vez que lo hago solo lo he hecho varias veces lo he subido a youtube pero no sé si bueno de momento no lo he publicado así que no sé si publicaré este antes publicaré los otros uno de los golpes lo hice con smegher a dúo otro lo hice también estaba boni otro chaval así que éramos cuatro y éste pues le voy a hacer yo solo por lo que he estado viendo yo he sacado más dinero cuando lo hemos hecho en dúo así que si lo hago en solitario sacaré también más dinero obviamente cuesta más son menos manos para agarrar dinero y tal pero creo que el beneficio es mayor si lo haces solo en total son un total de unas nueve misiones o sea tienes que hacer la de reconocimiento que es una obligatoria por lo menos la primera vez creo que son alguna más no pero ya cuando lo repites tienes que hacer un reconocimiento que es mirar las cámaras y tal para saber que vas a robar vehículos de aproximación es una nada más tienes que elegir el vehículo en este caso yo he elegido el submarino equipo son cuatro arsenal una y bueno y disrupciones son tres pero bueno son opcionales aunque es recomendable hacerlas porque si no luego allí se puede complicar mucho la cosa tenemos bonos al portador que es el objetivo principal no hay a veces va cambiando a veces tienes que robar un diamante otras veces una botella de ron otras veces unos bueno la primera en la misión principal creo que es un unas fotos y tal no que tienes que robarle a madrazo pero bueno luego te va cambiando el el objetivo este principal y luego objetivos secundarios un millón quinientos cincuenta mil quinientos que son coca dinero oro tal pero obviamente yo no me voy a poder llevar todo eso porque es que no me caben los bolsillos o sea me podré llevar trescientos mil cuatrocientos mil con suerte pero vamos que no creo vale le damos a empezar y ahora elegimos las cosillas hostia espérate porque blindajes no he comprado no he comprado blindajes debería haberlo comprado primero cerrado quiero iniciarlo por mi cuenta así vale y aquí ya podemos escoger todo vehículo de aproximación hay varios que si el helicóptero que tal yo recomiendo este el cosa que creo que es la forma más fácil y más eficaz siempre que sea por aquí por el túnel de desagüeve porque esto te mete ya directamente en el sea buceas un poco rompes la verja hecha que tenemos abajo a la izquierda y te mete ya directamente en el complejo es decir no tienes que bordear no tienes que preocuparte por los que están alrededor de la isla de momento punto de acceso al complejo túnel de desagüe punto de huida yo normalmente aquí pone el aeródromo pero sería bastante porque tienes que salir desde aquí abajo lo naranja hasta arriba a la izquierda el aeródromo ya tienes que recorrer de toda la isla y te la recorres en moto y es que te revientan bastante y además a mí se me suele laguear bastante es da bastantes tirones en ese no sé si es un problema de optimización o de cosa mía no lo sé pero bueno a más gente le pasa también que le va súper lagueado así que yo creo que lo mejor es salir por un muelle ese muelle está muy lejos el submarino también así que yo pondría el muelle principal luego es pillar una lancha y escapar con la lancha es menos recorrido porque además en el aeródromo para poder despegar con una avioneta que hay allí tienes que desactivar las defensas aéreas porque si no tú te montas en la avioneta y te meten un misilaco la torre de control y desde el muelle con la lancha te va a perseguir un helicóptero vital que es el del tío este el rubio pero creo que es bastante más fácil yo es la primera vez que escojo muelle siempre lo he hecho con el aeródromo vale ahora podemos elegir si es de día o de noche esto afecta un poquito en la visibilidad tanto tuya como de ellos si es de noche a lo mejor les cuesta un poquito más verde pero de día va a ser mejor así que de día arsenal bueno esto ya lo elegido yo puedes escoger varios tipos de armas yo he escogido esta que creo que este arma es uno nuevo que han metido tenemos c4 puño americano y creo que es la pistola normal una pistola normal silenciadores conviene pagarlos son cinco mil cinco mil dólares de estos y creo que es necesario muy necesario comprarlos luego puedes contratar aquí equipo de apoyo y tal pero bueno es pasta que pierdes así que no lo recomiendo eso ya estaría pues continuar es la primera vez que lo hago solo no sé cómo va a salir si va a salir en cuanto voy a tardar pero bueno se va viendo infiltrarse es fácil por lo menos de este modo está todo petado de minas como podéis ver tenemos que ir al punto amarillo ya se ve desde aquí el punto amarillo cuidado con no comerse una mina es fácil no comerse una mina están bastante separadas tengo una vida no sé por qué hay veces que tengo una vida otras que no tengo ninguna supongo que dependerá de la cantidad de gente que haya no vamos tranquilamente buceando y con desde aquí entramos ya directamente al complejo para poder tener esta entrada es muy importante a la hora de hacer las preliminares hacer las fotos y tal hacer una foto a la parte de arriba donde estoy yo me la voy a subir sería hacer una foto por aquí porque el complejo está aquí tienes que hacerle creo que al no sé si al desagüe este oa que tienes que hacer de la foto es que yo no la hice a mí me la hice un colega y no no sé muy bien dónde era eso sí para mover al personaje cuando bucea es un puto asco se va para donde quiere venga entra coño joder a ver si consigo entrar ahí está corta la reja para poder hacer esto hay que hacer la misión del soplete porque si no hay que mantener como un segundo porque si pasa rápido no lo corta hay que mantener un poquito o se puede pasar así varias veces y ya está vale creo que tengo un problema con la sensibilidad del ratón ahora lo miro total no hay tiempo no hay prisa se puede hacer con calma de hecho este golpe creo que es necesario hacerlo en sigilo si no te revientan en el momento en el que empiezas a tener prisa y tal es cuando las cosas salen mal yo como me enseña la teoría dependerá de no alertarlos si los alertó la he cagado vale salimos estamos dentro del complejo o sea nos hemos saltado todo lo que es la isla porque este es el objetivo principal llegar a esta zona imagínate que hubiéramos salido con un avión o tal por aquí o por aquí habría que recorrer toda la isla tenemos aquí un juggernaut de estos como se llame uno de los tochos que te revienta va con menigún vale ponemos sigilo y yo pongo pistola es más recomendable porque a veces me ha pasado que te pones el fusil quieres pegar un tiro pero disparas a ráfagas y claro en cuanto falles un tiro se lía aquí en cuanto se falla un tiro se alertan todos vale voy a ver este de aquí abajo este de aquí abajo normalmente lo mata un colega donde es vale veo uno allí no sé o está arriba creo este le mata normalmente un colega mío y yo como no lo he visto o está aquí dentro no es que no tengo ni idea dónde está cuida que no nos vean está aquí arriba diría yo sí aquí está su puta madre he fallado un disparo pero no se han alertado no se han alertado porque no viene de cerca pero es que el tiro en realidad no lo he fallado simplemente que ha chocado con la física de la barra hay que ir poco a poco y cuidado con las cámaras también porque tú le pegas un tiro a uno dices ha sido sigiloso tal pero a lo mejor la cámara lo ha visto no la cámara está más para allá vale vale este está aquí este es fácil a ver si no se mueve vale tenemos que buscar unas llaves que dejan caer porque sin las llaves no podremos entrar al a la sala principal que es donde tenemos que ir vale tenemos una cámara por ahí si puedo evitar pasar por donde no necesito pasar no voy a pasar es decir lo dejo no me la quiero jugar mucho porque tampoco es necesario los que van en movimiento mira ahí tengo la cámara allí lo que pasa que está muy cerca ahí se puede alertar de todas formas probaré a dispararla a ver si se aleja un poquito más que salga del radio de visión de la cámara creo que ahí estaría vale es que me da cosa porque a veces le doy en la cámara no me ve nadie y tal pero de repente salta la alarma aquí tenemos dos y como yo no soy muy rápido disparando los ignoro porque si no los alerto aunque podría pegar un tiro así y darle a los dos no creo no vale lo que hacemos aquí no me ven es cruzar hacia el otro lado tenemos una cámara por aquí por la izquierda ahora mismo no la veo con tanto árbol necesito matar a uno en específico que tiene una llave pero es random así que a veces la tiene uno a veces la tiene otro la putada será como la tenga alguno de estos que estén juntos porque ahí sí que se va a liar vale quitamos esa cámara y por aquí tenemos uno creo que está ahí dentro o al otro lado no lo sé vale viene uno andando por ahí creo que no va a parar es que me da cosa apuntarle así directamente porque es que seguro que fallo soy malísimo yo disparando si se va a la vuelta a lo mejor le puedo dar vale tenemos otro por aquí o está arriba me parece está arriba o está aquí bueno ese no es necesario aquí detrás de la verja tiene que haber otro el problema es que me vea desde aquí como se dé la vuelta o algo aquí tiene que haber uno ahí viene a ver si se para ya iba a dispararle mira este tiene la llave tengo que bordear porque la puerta esta solo se puede abrir con llave así que me toca bordear lo que pasa es que hay dos aquí y están muy juntos y parece que no cambia en la dirección donde miran no sé muy bien hacia dónde pasar ¿dónde está el tocho? el tocho lleva ahí está arriba lleva una minigun pero creo que no lleva el traje balístico me parece puedo entrar por aquí no necesito la llave la llave está ahí adelante la verdad que también la tenía uno que joder vale podemos pasar por aquí cuidado con las cámaras cuidado con el tocho que está viniendo me mantengo aquí porque es que si no me ve pasar por ahí a ver una buena ruta aquí no debería verme que yo sepa ahí viene hombre un tiro en la cabeza creo que no muere muere de dos así que es mejor no alertarle una vez tengamos la llave está hecho es divertido ir pensando por aquí por allá no por aquí había saltado yo tengo que subir estas escaleras es que por ahí creo que es la ruta de otro me da cosa dispararle digo a ver si se lo va a encontrar alguien vale tenemos dos aquí a la izquierda que como no están mirando no deberían verme aquí están las llaves vale tenemos las llaves tenemos que ir al edificio central que está por aquí adelante está viniendo uno por adelante en teoría es por aquí a lo mejor tengo que subir por aquí por la izquierda lo que pasa que hay uno hostia me parece que tengo que pasar por aquí a ver si mato a este me ve alguien no vale vale el otro está arriba pensé que estaban juntos vale pues matamos a uno que hay aquí arriba y estaría ah por cierto he hecho una misión así secundaria que es coger que es coger unas llaves para que una pistola que te dan aquí oculta así que ahora la recogeré también espérate por ahí enfrente había una cámara creo allí hay una lo mismo me la estoy jugando vale nadie se ha alertado bien es que por aquí luego hay más más casetas tal almacenes donde puedes coger oro y tal así que por eso el problema de la gente pero bueno el objetivo principal aquí tenemos un cuadro que no sé si debería cogerlo que es esto ah la tarjeta para el hackeo una de dos tarjetas vale vamos a abrir esto esto es para la pistolita esta que os digo pero esto solo se puede hacer si has cogido la llave en los santos pistola perico la tengo pero no está silenciada así que usarla nada vale hackeo voy a pillar el cuadro aunque ya os digo el cuadro creo que no es recomendable porque ocupa un huevo y creo que no paga mucho en el casino sí que son recomendables los cuadros aquí puedo llevarme lo que me quepa en la bolsa 184.000 tengo casi la mitad lo que me quepa en la bolsa es más los 1.100 que vale el objetivo principal el millón 100 que diga vale hackeo de huella se me da muy mal aviso es este vale los dos primeros son fáciles porque son tres nada más me parece vale ese es ese vale va por tiempo también si se acaba el tiempo tienes que volver a empezar creo que es este correcto ahí está quedaría uno más de momento no hemos alertado a nadie el tercero suele ser el más difícil en el que yo la cago siempre no, este no es vamos, diría que no venga que se acaba el tiempo este a lo mejor no, ni de coña ¿cuál es? voy a dejar este yo que sé pero no me suena que sea ese eso ya estoy todo rayado este es este no o es el de arriba no, es el de arriba que asco de huellas tío los odio es que encima yendo por tiempo me pone más nervioso creo que es ese de ahí y este sería este falta este falta este si no me equivoco hay alguno que no está bien sería este no es este vale y este está bien joder puto tiempo tío casi lo tenía hay que ser rápidos ese no es tampoco tampoco diría que este tampoco es ese tampoco es ni de coña es que no no lo veo pero bueno a ver si me lo cambia espérate no, no puedo cancelar porque es que si cancelo se me quita todo ahí está coño no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho ya os digo se me da como el culo a lo mejor me arrepiento de haber cogido el cuadro pero vale al ascensor y ahora vamos ya al almacén y la caja fuerte que es donde lo que pasa es que aquí también hay movida usamos el cortador láser tenemos dinero y oro voy a pillar el oro será de lo poco que pueda 93 97 79 un segundito vale a ver hemos dicho que era 93 o 97 a ver creo que se podía ver en el móvil me he ausentado un segundito como lo veo no se miraba aquí información notificaciones diálogo no actividades era por aquí notificaciones aquí 93 97 79 93 97 y 79 caja abierta vale la bolsa ha aumentado un millón doscientos mil pero tenemos espacio nosotros todavía para coger cosillas cuidado porque por ahí suele salir gente no necesitaré dos tarjetas no que putada pues es una llave especial o algo no puedo coger eso a lo mejor si hackeo esto o no lo sé esto es una huella nada más se necesitan dos para esas bueno todavía hay hueco para coger cosas creo que es esta la que está mal correcto era esa creo que esto solo se puede abrir con dos como muchas de las que hay fuera así que tengo bueno tengo hierba para coger allí después yo normalmente salgo por la derecha pero he visto un chaval que ha salido por aquí por donde ha entrado y de hecho creo que es recomendable creo que es recomendable volver aunque da lo mismo no no pero voy a salir por aquí por ahí salgo el complejo también con la diferencia de que a lo mejor es otra ruta más complicada y me deja obviamente más lejos de la puerta así que vamos a salir por donde hemos entrado sigilo cuidado con el tocho que está por aquí lo tengo abajo hay una cámara por aquí cerquita vale tengo que ir a la puerta esa trasera si salto desde aquí puedo hacer ruido y aparte me puedo dar una hostia que no no estoy como para perder vida ahora vale si hubiera algo bueno con lo que tengo de espacio puedo coger marihuana al al final en alguno de los sitios pero me interesaría coger algo aquí la verdad mira ahí tenemos un cuadro vamos a ir a por ese cuadro ¿me cabrá? espérate lo mismo no me deja ni entrar cuidado que hay una cámara por aquí espero que no venga nadie por aquí lo mismo se necesita nada más gente aquí para coger el cuadro este también y tengo que dejarlo ahí creo que he visto el tocho tenemos dos ahí vale tenemos una cámara no puedo coger esto tampoco cagada vale pues subimos estos no creo que sean muy difíciles de matar uno menos el otro está bordeando así que aprovechamos cuidado con este de aquí que es el tío que está en la jaula no ah no es el de rojo vale mierda me ha detectado ese se complicó la cosa bueno yo lo esperaba bastante he durado rápido la puerta que putada que se ha liado justo en el último momento no he prestado atención al otro no sé cómo me ha visto pero bueno no consigo abrir y ahora se da cuenta de que hay un botón al lado ¿sabes? aquí es cuando me empieza a ir lag porque salen 50.000 personas recomiendo moto antes que el coche los coches van muy lentos cuidado me revientan me revientan no podía hacer mucho ahí no pasa nada porque reaparezco aquí punto amarillo punto amarillo joder ¿dónde coño está? está por aquí ¿qué me ha dejado ahí atrás? ah los bonos coño ya decía yo que me ha bajado el dinero ¿sabes? obviamente no se va a quedar ahí ¿dónde se me disparan? es que no veo una mierda me ha sacado dentro del complejo pensé que me había sacado fuera ¿tengo blindaje? sí hasta luego aquí no quiero ir muy rápido porque es que me laguea mucho pasamos de ellos aunque me lleve un par de tiros lo que pasa que no sé dónde a ver voy muy vacío toma por culo mira que hay algo para robar aunque no sé si renta pero bueno ese es el helicóptero del rubio o sea el presi de la isla su puta madre es complicada la misión el problema es que me deja ya una vez que los he alertado ¿sabes? y si fuera un poquito antes saldría de la isla en sigilo totalmente pero bueno a ver que yo puedo coger el barco irme y ya está pero es que me interesa robar algo más y eso no eso no es fácil coño no sé quién coño me dispara por ahí pero bueno aprovechamos que no hay nadie por esta zona nos curamos blindaje vale es que para abrir la puerta esa que he visto necesito unas cizallas uno menos el blindaje no dura nada como veis a ver a ver puedo coger la lancha y pirarme pero es que veis mi mochila está vacía me voy me voy con un millón doscientos quiero irme con más venga coño me revientan eh me revientan me revientan puta moto que se ha caído no hay motos o algo es que cada vez voy perdiendo más eso también es verdad eh los bonos coño joder me los he dejado bueno matadme y dejadme al lado de ellos anda voy a perder un poquito de dinero en lo que me matan pero bueno he empezado bien pero en esta parte se complica mucho esto con más gente pues más gente cubre más gente dispara menos te disparan a ti pero es que ahora mismo van todos a por mí me revientan es que por aquí te disparan ellos te ven sabes con el aimbot pero tú no lo ves sé que en el aeródromo hay para para pillar algo cerquita me parece vamos a ver si hubiera algo por algún sitio de aquí cerquita coño no he visto el muro a ver tengo un millón doscientos mil lo que pasa que hay que repartir allí también así que hace falta más y la pistola está desde él tampoco ayuda sabes tengo que ir al poblado pero es que el poblado es un suicidio realmente ya os digo yo ahora mismo a la lancha llego de sobra porque la tengo aquí al lado y es acelerar y pirarse pero es que me sabe mal irme con este botín la avaricia rompe el salgo puto árbol de mierda coño hasta luego aquí hay algo si puedo cubrirme aquí y aguantar se nos fue la munición es limitada también no está muerto ese creo que respawnear infinitamente joder es que van respawneando necesito unas cizallas que no recuerdo dónde había espérate tengo el soplete coño soy gilipollas que es esto dinero no dinero y marihuana o marihuana eso creo que es dinero no lo sé bueno con esto llenamos un poquito más coño que hay uno tú dispara dispara hay más gente quiero irme dejarme bueno tengo balas suficientes asoma asoma ya verás tú asoma toma por culo hijo de puta tenemos otro por ahí delante esto no atraviesa no ha muerto si vale seguimos un millón trescientos mil hay sitio para el dinero ya está moto hasta luego baja baja inventario hostia el puto helicóptero último blindaje hostia pensé que esto estaba aquí más cerca bueno no pasa nada un millón trescientos noventa y dos mil más lo que vaya perdiendo ahora hostia la vida casi me matan sube 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 coño quieres subir gilipollas joder hasta luego ahí os quedáis coño vienen lanchas también ahora es cuestión de escapar un millón trescientos veinticinco mil me quitarán pasta pero creo que a lo mejor a los novecientos mil llego tener en cuenta que he perdió muchísimo en la bolsa de las peces que me he dejado matar y las que no me he dejado también es más épico cuando es capaz por el avión también por el avión es mucho más épico yo es la primera vez que lo hago solo y la primera vez que es campo pero mira me voy a ir con una pistolita nueva que por cierto a dónde está no jodas que al morir me la quitan o no se puede disparar desde la lancha a ver cuánto he cobrado la cinemática también cambia y todo bueno cambia la de la primera vez le entregamos las cosas para el madrazo bueno el madrazo pequeño oh he sacado platino no lo esperaba a ver cuánto me han dado cien por cien un millón ciento sesenta y tres mil oye pues ni tan mal que me han quitado doscientos mil o así es que no me he fijado en la comisión pero yo pensé que me quitarían bastante más a ver cuánto me han quitado bueno aquí estamos con el mini madrazo creo que era este yo os digo la misión por lo que yo he comprobado renta más hacerla solo objetivo principal tal tal parte de los objetivos doscientos veintidós mil contrabandista ciento treinta y dos mil pavel veintiséis mil bueno todo el mundo te quita dinero ahí pues nada gente golpe en solitario hecho no tengo mucha pasta la verdad soy de esos que no no usan hacks y cosas me dará para comprar o sea yo ocurriría que tenía más bastante o no bueno tengo un millón trescientos ochenta y seis mil mi idea era comprarme el sonar para el submarino porque al submarino ahora mismo le tengo con bueno le tengo en con el mini submarino este que te viene y con el helicóptero pero no tiene nada no le tengo puesto ni los misiles ni el sonar y no sé si algo más le tenía que poner así que mi idea era chetarlo vamos a ver si puedo pillarle el sonar no creo eh me da que era casi dos millones en aquí viajes en warstock cosatka vale el color lo tenemos la bandera la tenemos sonar cuánto vale un millón doscientos mil me da pero me quedo pobre cuánto valen los misiles misiles dos millones de momento nada aunque son muy divertidos los misiles del submarino ah el taller de armas también se lo tengo puesto no yo creo que no merece la pena porque taller de armas seguro que hay por ahí un montón bueno los hay en el centro de operaciones móviles y tal así que como no sea para algún arma especial que solo sea aquí pero que lo dudo vale pues voy a fundirme toda la pasta en el sonar ahora adiós dinero me he quedado con ciento treinta y seis mil ya estoy igual de pobre estoy pobre pero tengo sonar aunque el sonar por lo que he visto es es automático yo pensé que sería manual pero bueno pues nada gente vamos a dejar aquí el capítulo golpea callo perico en solitario he muerto varias veces pero creo que no ha salido tan mal dentro de lo que cabe así que nos vemos en el próximo lo que pasa es que no 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 no